Amigas y amigos, seguimos conversando con distintas personalidades en los diferentes campos del quehacer humano. En esta ocasión hablamos con una auténtica personalidad en el mundo de la economía y las finanzas. Estamos hablando con Enrique Quintana, quien es nada menos que vicepresidente y director general editorial de El Financiero. Mi querido Enrique, qué gusto recibirte en esta ocasión aquí en RR Noticias. Al contrario, muchas gracias por la invitación, qué gusto. Oye, preguntarte cuál crees que será la relación que mantendrán el presidente López Obrador en el momento que deje del cargo y cuando asuma la doctora Claudia Sheinbaum. Hablar de seis años es muy difícil. Déjame concentrarme en cómo veo las cosas en los siguientes meses y quizás en el curso del primer año de la próxima administración, que es lo predecible, me parece. Yo decía en ese texto que hay que entender que en el proceso de transición los candidatos ganadores, o en este caso la candidata ganadora, pasa por etapas de metamorfosis. Una de ellas es como candidata cuando tiene que obtener el triunfo en una elección. Otra etapa que es la que hoy está presentándose es cuando es virtual presidenta electa o candidata ganadora. Y en el caso de México en particular, hay una singularidad porque tiene que estar como candidata ganadora bajo la sombra de un político como no habíamos tenido en décadas. Por su popularidad, por su trascendencia, por el poder que ha concentrado, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esa relación en este lapso está siendo una relación compleja. Claudia Sheinbaum ha tenido la autonomía para nombrar en su gabinete a personajes que probablemente López Obrador nunca hubiera puesto en esos cargos. Pero al mismo tiempo tiene que estar alineada con López Obrador. Y por eso vimos recientemente que dijo pues que ella nunca va a pintar su raya respecto a López Obrador como algunos le han recomendado. Creo que lo que vamos a ver al paso de los meses, ya cuando tome posesión en octubre y a lo largo del primer año de gobierno, es una mayor autonomía de la que ya será entonces presidenta constitucional. Ningún presidente en la historia, salvo aquellos viejos tiempos del maximato, ha tenido que compartir el poder. Cuando hay un proceso en el que el expresidente incomoda a quien está en el cargo, pues hay muchas salidas, como pueden ser las embajadas, como pueden ser el enviarse a proyectos que lo mantendrán ocupado. Así que pues me parece que esta va a ser la circunstancia que vamos a ver en el primer año de gobierno. Una relación que no va a ser nada fácil. ¿Qué opinas del tema de la reforma judicial? ¿Se podrá sacar una buena reforma a pesar del asunto de la posible elección de jueces y magistrados? Mira, hay una discusión muy vasta. Hay un principio en la propuesta hecha por el presidente López Obrador, que se calificó como inamovible el hecho de que ministros, magistrados y jueces sean electos por votación popular. Hay quien cuestiona que ese hecho va a impedir que los juzgadores, en cualquiera de los niveles de los que hablamos, vaya a tener la independencia que se requiere en ese cargo. Creo que está por verse porque el que no sean electos, sino tengan sus posiciones a través de concurso, tampoco asegura la plena independencia. No estamos partiendo de un modelo judicial que sea el óptimo actualmente en México, pero de ninguna manera tampoco el que sean electos por votación popular asegura ni la autonomía ni la independencia y mucho menos el que profesionalmente sean las personas más solventes. Creo que lo que se tiene que hacer con la reforma judicial es tomarse en cuenta las opiniones que se han expresado ya, al menos en un par de foros, va a haber nueve foros organizados por el Congreso y otros organizados por otras instituciones como la propia UNAM, en donde habrá puntos de vista que eventualmente sí se incorporan a la reforma a través, por ejemplo, de filtros para garantizar la idoneidad de las personas que eventualmente competirían por esos cargos. Si se establecen mecanismos de control adecuados, si se establece una temporalidad adecuada en este proceso y no se pretende hacer todo de manera rápida, creo que se podría minimizar el efecto negativo que podría tener en el sistema de justicia en México este cambio de mecanismo de designación. Así que ojalá los foros sean tomados en serio. Enrique, la doctora Sheinbaum se ha pronunciado en pos de las energías renovables. Pero pues una cosa es expresar una opinión positiva y otra que ocurra. ¿Qué opinas al respecto? Sin lugar a dudas. Mira, ojalá pudiera darte una respuesta cierta. Es quizás uno de los asuntos que están sobre la mesa. Claudia Sheinbaum, desde hace muchos años y claramente durante su campaña, fue promotora de la transición energética y de las energías limpias, pero al mismo tiempo ha subrayado en diferentes ocasiones su decisión de fortalecer a las empresas estatales, a Pemex y a CFE. Cómo conciliar ambas cosas va a ser un verdadero reto, porque fomentar las energías limpias para evitar estos hechos como los que señalas, los apagones o la falta de provisión de electricidad que frene inversiones. Para lograrlo se necesita la inversión privada, se necesita el sector privado, es de aritmética. No hay manera a través de la cual con la sola inversión pública se logre abastecer suficientemente al país. Por lo mismo, creo que estamos todavía con más interrogantes que respuestas en la forma en la que Sheinbaum conciliará estas dos metas. Mantener a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas estratégicas, pero al mismo tiempo permitir que haya inversión privada complementaria para poder abastecer suficientemente de energía, sobre todo eléctrica, al país. Así que en este caso, más bien vamos a ver cómo vienen las cosas en los siguientes meses. Oigan, pues interesante lo que estamos platicando ahora mismo con Enrique Quintana, vicepresidente y director editorial del periódico El Financiero. Vamos a continuar esta conversación con él en una próxima entrega. Gracias Enrique por estar con nosotros. Ya saben ustedes que el portafolio más importante y más amplio de conferencistas en toda América Latina está en Smart Speakers y lo encuentras aquí en RR. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buro de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!